Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de Curly Manga, yo soy Carmen Manga y hoy vamos a hablar de las ampollas de crecimiento Kefo, ¿vale? Este es el segundo vídeo porque hice uno primero para hablaros de que iba a seguir un tratamiento de 14 días, este es el último, ¿vale? Esta es la última ampolla que me voy a poner. Y voy a decirles mi opinión sobre lo que pienso de este tratamiento de crecimiento, ¿de acuerdo? Así que si queréis saber mi opinión, la opinión de Curly Manga, por favor, chicas, seguidme en este vídeo. Hola mis Curlis, bueno, ya estoy aquí, ¿vale? Hace unos días, bueno, hace unos cuantos semanas, mejor dicho, me fui al médico porque te notaba caer del cabello, yo pensé que saldría solo, pero eso no sucedió, entonces me fui al dermatólogo y me diagnosticó alopecia areata, ¿vale? Es decir, se me caía el pelo, me salían como si fueran huequitos en lo que es la zona del cabello, sobre todo en las entradas y en el centro, ¿ok? Y me recomendó unas pastillas, un tratamiento a base de corticoides que he estado tomando y luego unas ampollas, ¿vale? Entonces, el tratamiento me lo he estado tomando perfectamente, pero las ampollas, resulta que un día que iba a comprar, pues vi las ampollas Gerzo, que me han hecho que eran muy buenas y dije, pues bueno, cuando me tengo menos ampollas me voy a comprar estas. A ver, el resultado, ¿vale? Yo tengo que decir que es verdad que por aquí, mira, me han salido, veo aquí pelillos y tal, ¿sí? Sigue notando un crecimiento, ¿vale? Y también lo que es la dermatóloga que me dijo, mira, pues Carmen, te están saliendo un poquito más los pelillos, me noto aquí la pelucilla. Claro, lo que yo no sé si es que ha sido debido a lo que es el tratamiento con corticoides o ha sido lo que son las ampollas Gerzo. Pero tengo que decir, es verdad que mientras me ponía solamente, tomaba solamente las pastillas, no noté esta pelucilla tan tan acentuada, pero que sí que desde que me pongo las ampollas Gerzo, sí que es verdad que he notado que se crece más el pelillo y tal. Entonces, tengo que decir que la verdad que a mí me han dado, me están dando resultado. A ver, no se nota mucho, probablemente tengan que volver a comprarme otra caja o si no son estas ampollas, otras. Pero de momento me gustaría seguir con estas de Gerzo porque yo veo que sí que tengo pelucilla. Ok. Otra cosa que ha sido, que es importante para mí, aparte de lo que es el poner las ampollas para, digamos, para ayudar, ha sido el poder utilizar lo que es una almohada de satén, como esta de aquí, ¿la veis? Que yo siempre recomiendo, ¿vale? Siempre recomiendo este tipo de almohada de satén. ¿Por qué? Porque es buena para nuestro cabello. Es mucho más suave, evita que se nos, o sea, no nos arranca el pelo, evita que sea que la grasa sea absorbida. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si tenemos lo que es una almohada de lana o una almohada de algodón? Lo que haría es que absorbe nuestras grasas naturales del cabello y dejándole muy seco. Esto también evita que se enrede, ¿de acuerdo? Por eso es precisamente me preocupaba el hecho de estar bebiendo el cabello, pero que yo estuviera haciendo todo lo posible pues para conservar mis entradas, ¿vale? Que es súper importante. Lo siento. Pero bueno, ya veis. Importante utilizar una almohada de satén siempre. Esta la podéis comprar en carro en Curly Mange, ¿vale? O podéis ir en contacto conmigo para adquirirla, ¿vale? Así que, bueno, hay que tener una. Y luego, la ampolla Kershaw de crecimiento. A mí me está pareciendo que sí, que es verdad. Yo me noto pelillos, me noto pelillos, pero que también es verdad que esto de la arpecia reata no va a tardar bastante en solucionarse porque yo veo que me salen, como ves, como huequitos. No sé si los veis, huequitos. Dentro de lo que está el pelillo me salen huequitos. Me imagino que con el tratamiento interno que estoy tomando, las pastillas más las ampollas a ir solucionando, os lo voy a ir contando. O sea, ¿con serían las ampollas Kershaw? Pues sí, porque yo sí que he notado que me salen los pelillos, ¿vale? He notado. No me he pronunciado porque solo he hecho el tratamiento de 14 días. También es verdad que estas me salieron muy córmicas porque era una oferta, pero que normalmente los tratamientos de cabello no suelen ser baratos. Pero bueno, son importantes. El cabello es importante para las mujeres, me imagino que para todo el mundo. Entonces, si tienes que invertir, invierte, ¿vale? Para estar feliz y tener un pelo sano. Otra cosa es que también, que si veo que esto no se soluciona, pues la opción que tengo también es cortarme todo el cabello, hacerme un big chop y esperar a que vuelva a crecer un cabello nuevo mucho más sano. Aunque claro, si es la ropeciareata, no tiene nada que ver con el pelo corto o el pelo largo. Bueno, ya se preguntará mi dermatólogo. Así que nada, un besito. Espero que os haya gustado el segundo vídeo. Os los aconsejo probarlas por lo menos a ver si os da resultado, ¿vale? Pero siempre, como os digo yo, estos son vídeos en los que yo hago sugerencias, pero hay que recordar que siempre, siempre, siempre tienes que hacer como yo. Acudir al especialista. En este caso, yo cuido al dermatólogo que me recomendó unas ampollas, ¿vale? Entonces, yo me compré estas, más el tratamiento que me dio. Y quizás me compré las otras también que me ha mandado, ¿sabes? También hay que hacer el tratamiento del médico, ¿vale? Claro, cuando vas a las farmacias, es verdad que si tiene el mismo tipo de ampolla y unas son más baratas, pues también te van a recomendar esas también, ¿vale? Pero acudir siempre al médico. Estas son sugerencias que yo os doy. Espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un besito. Ah, se me olvidaba. En el vídeo de Black Privilege ha sido, lo he quitado porque me di cuenta que el sonido, había un ruido de fondo terrible, terrible y que no me había dado yo cuenta o no me pareció que fuera tan intenso hasta que yo misma vi el vídeo totalmente entero, ¿vale? Así que nada. Otra cosa, recordad que tenéis lo que es recetas caseras para comida natural que podéis hacer en vuestra casa, como si fuera una mascarilla de aguacate, por ejemplo, y que podéis escribirme, que estoy en lo que es en Instagram. Estoy en Instagram. Lo he dicho ya, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy aquí en YouTube. Podéis mandarme los mensajes que queráis, ¿vale? Hacerme las preguntas que necesitéis. Y me gustaría que tuviéramos una charla de tú a yo, de yo a tú, ¿vale? Así que nada. Un besito. Y no os olvidéis, pues eso, probad las ampollas que ha hecho, ¿vale? Chao.